Esa empresa constructora estaba solicitando 300 millones de dólares de rescate por la autopista y terminaron entregándole 700 millones de dólares sin avalúo, sin nada, tráfico de influencia y corrupción. Ese es ese dicho. Y pues ya no hablemos de la represión, de Agua Blanca, de Acteal, todo eso se les olvida hasta a las organizaciones no gubernamentales, ya Zedillo se convierte en dirigente de la oposición, pero en fin, así las cosas.